Ahora que pasó, que ya el tiempo se le ha cargado nuestro amor Y sabe que tú y yo, comprendemos que dejarnos fue mi arroz Momentos que viví, imposibles de volver a repetir Esas cosas que los dos, que buscamos desde entonces, pero no Lo que yo tuve contigo, con el relo tan divino, que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un invierno, fue tan duro y fue tan tierno Que se sufre cuando ya no estás Lo que yo tuve contigo, con el clase de tu vestido Y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos tratando Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Aún escupré Ya no hay nada que decirnos ni que hablar Y tú sigues donde estás Yo me quedo donde estoy, que es mi lugar La vida ha sido así Y lo nuestro, que es pasado, ya no está No debemos recordar Si la vida nos encuentra una vez más Vamos Lo que yo tuve contigo, con el relo tan divino, que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un invierno, fue tan duro y fue tan tierno Que se sufre cuando ya no estás Lo que yo tuve contigo, con el clase de tu vestido Y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos tratando Cada uno por su lado Simplemente Sinconfíγamos 3 2 3 2 3